Noche de luna Al baile de las amadas Veo preciosas seiveñas Mujeres con cuerpos de diosa Que bailan y gozan Al baile de las amadas Que ríen, que cantan, que gozan Que sueñan con perlas de sol Que bañan con brisa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Noche de luna en la ceiba Donde las toras se mecen Se mecen tranquilas Al baile de las amadas Que ríen, que cantan, que gozan Que sueñan con perlas de sol Que bañan con brisa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Veo preciosas seiveñas Mujeres con cuerpos de diosa Que bailan con perlas de sol Que bailan y gozan